Tenía una vida barrada, Conti. Bueno, dejá el libro. Ahora se deja las canas, tiene más facha. Bien, Conti. Más facha. Bueno, vamos a hablar con una familia, que es la familia Zap. Escuchá esto. Me encanta. Recorren el mundo. Es mi sueño. Desde el 2000 que se fueron, recorren el mundo en su auto, un auto modelo 1928. Ahora vamos a reconfirmar toda la data, ¿viste? Por las dudas. Ya estuvieron en un montón de países, nacieron sus cuatro hijos en los distintos países. Es una historia de la que todos queremos subirnos, pero ninguno se anima. Fuerte aplauso y bienvenido a Candelaria y a Germán Zap, señores. ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, lindos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esa energía de gente que viaja, claramente. ¡Mirá esa sonrisa! Nosotros estamos acá hundidos en el asfalto. Para mí ni saben quién. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En un lugar bellísimo, en Posada Rosa, en Brasil, en la playa, muy cerca del mar. Con unos amigos en una posada divina que nos han invitado, que se llama Salsa Brava. Que es una argentina casada con un brasilero. Sí, pero esperen, chicos. Hoy están en Brasil. ¿Ayer dónde estuvieron y mañana dónde piensan ir? Porque entiendo que igual ustedes no tienen nada organizado, van viviendo la vida. Exacto, estábamos en Ferrugem hace unos días y unos días atrás estábamos en Florianápolis. Y bueno, después de acá nos queremos ir a la Foz de Iguazú. Desgraciadamente nos vamos a poder visitar el lado argentino. Porque si visitamos el lado argentino, tenemos que hacer la cuarentena, no podemos volver a entrar a Brasil y un montón de cosas. Así que por ahora tenemos que seguir obligadamente a seguir viajando. Chicos, acá les habla Kale Ruggeri. ¿Cómo nació esto en el 2000 de querer viajar por el mundo? Ustedes tenían trabajos fijos y dijeron, bueno, chau, largamos todo y viajamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó? Sí, bueno, en realidad hace muchos años, ¿no? Que teníamos ganas de viajar. Me conozco a Germán desde que tengo 8 años y a los 14 nos pusimos el novio. Que siempre, siempre soñamos con viajar. Pero bueno, después nos casamos y después la vida nos fue llevando. Que primero la casa, que el auto, que los trabajos. Teníamos los dos trabajos, estábamos súper bien. Pero nos faltaba algo para llenar el corazón que era el sueño este que siempre tuvimos. Y que nació entre nosotros, que era el de viajar. Así que a los 6 años de casados dijimos, estemos listos o no estemos listos, nos vamos. Y nos fuimos con solo 3.000 dólares. Con la idea de llegar nada más que a Alaska en 6 meses. Y bueno, nos quedamos sin dinero enseguida, pero no pudimos parar de viajar. Llevamos 20, 20 años y 4 hijos nacidos en el camino. Así que sueño, familia, todo junto. Y los chicos, ¿los chicos cómo hacen? ¿Están haciendo la escuela a distancia? ¿Viajan con ustedes? ¿Viajan algunos, otros no? Sí, no, viajamos. Ahora estamos los 4 juntos, los 6 juntos. Hemos estudiado y aprendido a ser maestra en el viaje. ¡Qué bien! Pero bueno, el Ministerio de Educación de Argentina, la verdad que también tiene un buen sistema para poder hacer educación a distancia. Y bueno, lo hicimos y seguimos todos los días. Ahora estaba haciendo clases, interrumpí para la nota esta. Pero imagínate la posibilidad de mostrarle a tus hijos la tumba de Tutankamón, pero dentro de la tumba. Pero de verdad, claro. La muestra china. Claro. ¿Todos los chicos nacieron en Argentina o alguno fue así? No, hay un solo argentino. Después tengo un australiano, tenemos una canadiense y tenemos un yankee. Tenemos 4 de parraón de todo el mundo. Muy bien. Y los embarazos también, ¿no? Por el mundo, los embarazos. En Cuba, México, toda embarazada. A ver. Vivimos en un país, nacieron en otro país, fueron aprendiendo a caminar en uno, a nadar en otro, a andar en bicicleta en otro. Pero realmente creo que ellos ven al mundo como su país, ¿no? Como su casa. No son muy nacionalistas, sino más son humanistas, ¿no? Por supuesto. A ver, yo soy muy ferrero, muy. Me gustan mucho los autos y estoy viendo esa preciosura de fondo. ¿Qué auto es? ¿Qué modelo es? Cuéntame un poquito. Mirá. Es un auto del año 28 con sus ruedas todavía de madera. No. Está todo original, su motor, todo original. Y todo el mundo nos decía cuando estamos para empezar el viaje que con ese auto no están ni para ir a Luján. Y realmente fue la mejor opción porque es tan básico, tan, tan simple, que cualquier mecánico te lo arregla. Y encima es un abre puerta. Donde vamos, viste, la gente de la aduana dice, pero ¿cómo están haciendo el viaje con ese auto? Y el mismo jefe nos dice de aduana, yo les voy a hacer los papeles. Quiero hacer yo y que le hace los papeles a ese auto. ¿Pero le cambiaron el motor a algo o no? ¿O motor original? Porque me llama la atención. No sé cuántos cilindros, eh, perdón, eh. Pero me llama, a ver, a ver. Motor original. ¡No! ¡Increíble! ¡Wow! Se puede creer. Increíble. Y tenemos hasta una cocina que va en el motor. Tenemos esta cocina que va acá. Podemos cocinar huevo duro. Podemos cocinar lo que agarramos. ¡No! Ah, impecable. A medida que vamos manejando. O sea, huevo duro son 57 kilómetros. ¡Espectacular! ¡Huevo, huevo! ¡Epectacular! ¡Epectacular! ¡Muy bueno! Che, escúchenme. ¿Quién es en ellos? Es alucinante lo que hacen. La verdad que es un sueño. Los felicito porque hay que tener mucho ovario y cojones, ambos. Pero se están dando un gusto que poca gente se puede dar de conocer el mundo y de andar en familia despacio, sin apuro, porque sí, porque van disfrutándolo. Imagino que es eso, disfrutando el camino. Exactamente. Te digo que fue una excelente opción que el auto sea muy lento porque vamos disfrutando mucho el camino y siempre estamos en casa de familia, no acampamos solos casi nunca. Siempre estamos con gente divina. Estuvimos más de, te puedo decir sin mentirte, más de 1.500 casas de familia de todo tipo, color, raza, religión, estatus. Todo en el desierto, en el Tíbet, en el Parque. ¿Pero qué son? ¿Políglotas ustedes? África, Asia. En Israel, con palestinos, con lo que sea. ¿Qué idiomas hablan, chicos? Lo más lindo del mundo no son sus ruinas ni sus montañas, sino lo más lindo es la humanidad que tiene y realmente es una manera maravillosa que le encanta ser parte de sueños. Che, ¿qué idiomas hablan, perdón, ustedes? Oh, aprendimos un montón, pero lo que más necesitás es inglés, ¿no? Y después de cada idioma aprendemos siempre un poco, ¿no? Claro, por favor, gracias. Qué rico, qué bueno. ¿Dónde está el baño? Que no sea picante. Con lo básico, pero después uno se olvida, ¿no? Porque estamos más o menos tres meses en algunos países, en otros un poco más, pero siempre andando, ¿no? Nuestra rutina es más o menos cada tres días ir moviéndonos. ¿Cómo es un Instagram para que la gente los pueda seguir? Si es que tienen, o YouTube, o Facebook, qué sé yo, lo que sea. Mira, para todo eso es familia Zapp Family y Zapp se escribe Z-A-P-P. Entonces, para todo es familia Zapp. Tenemos videos, vamos compartiendo. Pero no somos muy blogueros, ¿eh? Sí, la idea es mostrarle a todos que, bueno, que hay otras maneras de vivir, ¿no? Que hay otras maneras de ser feliz y que vinimos acá a cumplir lo que queremos hacer de nuestras vidas. No estamos, no tenemos que pasar por este planeta sin haberlo intentado, por lo menos. Y hablar. Esa es nuestra manera de pensar y nosotros vamos sin sponsor, vamos solamente, los sponsors son la gente que nos recibe en su casa, como esta posada o el que nos llevó el auto gratis para cruzar el Pacífico, el Atlántico, de Australia a Corea y todo eso, ¿no? Muchos barcos. Muchos barcos, mucha ayuda y, bueno, vamos moviéndonos, compartiendo, damos muchas charlas, vamos vendiendo nuestro libro. Increíble. Para, para, lo último. Lo último, lo último y los dejo. Recibeme una foto en Veda, ¿no? ¿Cómo andas? Es cierto, sí. Si no tiene tracción, ¿eh? ¿Cómo nos metieron en la arena? ¿No hay desinflado la goma? Mirá, aunque no lo creas, estamos en el desierto de Namibia, que es el desierto más seco del mundo, ¿no? Y con la arena, pero muy, muy blanda. Y este auto, que no lo creas, fue hecho cuando no había caminos. Y es increíble cómo andan en el barro, en la arena, en todos lados. Y es muy alto, además, bien alto. Hay un espacio muy grande entre la carrocería y el piso. Y realmente, bueno, nos hemos quedado encajados igual, ¿eh? Nos encajamos un montón de veces. Y son las cosas que más recordamos, porque entre toda la familia empujando, sacando arena. A veces, una vez en Botsuana, en el Locabango Delta, nos quedamos tan mal, pero tan mal encajados en la arena, que teníamos que, como no había nada en la desierto, teníamos que buscar bosta de elefante. Y ponerle la huella y armar una huella con bosta de elefante. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a los elefantes. Gracias, gracias chicos. Un placer, de verdad, ¿eh? Felicitaciones. Gracias a ustedes por dejarlos compartir. Un abrazo de Brasil. Beso grande, ¿eh? ¡Lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Te digo que hay mucho... Te le voy a decir a Nico. No. A ver, ¿qué le vas a plantear? De onda no te veo con la bosta de elefante. ¿Sabés qué? Pero pará, pero podés hacer un viaje distinto. Amor, quiero viajar por el mundo con vos. ¿Nos vamos? ¿En qué? ¿En avión? En auto. No, no, en auto. En un auto, así antiguo, con ruedas de madera. No, no. ¿Qué es eso? A ver qué me dice. Sí, no, posta, qué ganas, ¿eh? Yo no lo voy a hacer nunca, ya lo sé, pero qué ganas, ¿eh? Sí, pero para mí hay mucho de también cómo se toma la vida, ¿no?